Saludos, desde Euronews les deseamos que estén pasando unas maravillosas fiestas navideñas. Como la información no descansa, nosotros trabajamos sin cesar para que ustedes puedan mantenerse informados. Comenzamos con los titulares del día. Un ataque israelí mató a decenas de personas en un campo de refugiados en el centro de Gaza. El invierno agrava la situación de los refugiados palestinos que se han visto obligados a huir al sur de la franja de Gaza por los bombardeos de Israel. Durante la tradicional misa del gallo, el Papa Francisco dijo que su corazón está en Belén, donde la jornada estuvo marcada por la guerra en Gaza. Noche de protestas y disturbios violentos en Belgrado, donde miles de manifestantes pidieron una repetición electoral. Un ataque israelí mató al menos a 68 personas en el campo de refugiados de Magasi, en el centro de Gaza. Entre las víctimas hay al menos 12 mujeres y 7 niños. Al caer la nochebuena, la guerra continuó sobre la franja de Gaza, donde las escenas de devastación no se interrumpen por Navidad. Mientras tanto, en su calidad de mediador, Egipto propone al grupo islamista Hamas y a la yihad islámica una tregua de dos o tres semanas, a cambio de la liberación de 40 rehenes israelíes. Además de ese punto, el plan propone un proceso de conversaciones entre los palestinos, que conduzcan a la formación de un gobierno tecnocrático en Gaza. El tercer y último punto propone hacer efectivo un cese total de la guerra, lograr un acuerdo integral de intercambio de prisioneros y rehenes entre ambas partes y la retirada de Israel de Gaza. Todo va a peor en la franja de Gaza, sitiada y bombardeada por Israel. Una guerra para la que la mayoría de la población palestina no estaba preparada. Hay escasez de todo. Agua, alimentos, medicinas, pero incluso también de ropa de abrigo. La mayoría de los palestinos se han visto obligados a abandonar sus hogares para salvar la vida. No han tenido tiempo para hacer maletas. Ahora nuestras vidas son trágicas. Se acerca el frío intenso. He traído ropa de verano para mis hijos. No hay ropa ni nada que los niños puedan ponerse. Cuando voy al mercado a buscar no encuentro nada, ni siquiera hay ropa usada. La ocupación nos ha obligado a dejar atrás nuestras casas y nuestras posesiones. Y hoy nosotros y nuestros hijos vivimos en tiendas de nylon. Antes vivíamos honradamente en nuestras casas. Hoy nos sentimos humillados y vivimos en la calle. Recogemos ropa vieja para vestir a nuestros hijos. Vivimos en la calle. Tenemos que vestir a nuestros hijos y protegerlos del frío invernal. No sabemos qué hacer ni cuánto durará este asedio. Según cálculos de Naciones Unidas, cerca del 80% de los 2 millones y medio de habitantes de la franja de Gaza se han visto obligados a huir de sus hogares por los bombardeos de Israel. El Papa Francisco dijo durante la celebración de la tradicional Misa del Gallo que la Navidad no debe vivirse como una idolatría del consumismo. También expresó que su corazón está en Belén. Esta noche nuestros corazones están en Belén donde el Príncipe de la Paz es rechazado una vez más por la lógica perdedora de la guerra por el choque de armas que aún hoy le impide encontrar espacio en el mundo. Este año Belén no tuvo precesión, ni villancicos, ni peregrinos, ni nada que recordara a las celebraciones de Navidad porque la jornada estuvo marcada por la guerra en Gaza. Una Navidad muy triste, dijo el patriarca latino de Jerusalén frente al lugar en el que los creyentes sitúan el nacimiento de Jesús. En la República Checa, la Navidad se ve marcada por el duelo nacional por las víctimas del reciente tiroteo en Praga, el más letal en la historia reciente del país. Una orquesta llenó de música la estación principal de trenes de Praga. En Atenas, como señal de esperanza y buenos deseos navideños, griegos y turistas lanzaron linternas de papel al aire, llenando de color el cielo. Los ucranianos trasladan la Navidad al 25 de diciembre para diferenciarse de Rusia. En la Catedral de Odessa, decorada con árboles de Navidad y un Belén, los cristianos ortodoxos asisten a misa mientras Ucrania se prepara para celebrar la Navidad del 25 de diciembre según el calendario gregoriano. Hoy todos los ucranianos estamos juntos. Todos celebramos juntos la Navidad. En la misma fecha, como una gran familia, como una nación, como un país unido. Y hoy nuestra oración común será más fuerte que nunca. La oración del pueblo. Y será escuchada junto a Europa y el mundo. En Leópolis, a una hora de la frontera polaca, se celebró la procesión de Nochebuena en un intento de mantener la normalidad quebrada desde la invasión rusa. La tercera denominación ortodoxa del país, la Iglesia Greco-Católica Ucraniana, también celebrará misa este 25 de diciembre. Ucrania había estado bajo el liderazgo espiritual de Moscú desde el siglo XVII. Acaba el bloqueo polaco a los camioneros ucranianos. Los camioneros de Polonia pusieron fin este domingo al bloqueo de un puesto de control fronterizo con Ucrania. La reapertura del paso se produce días después de que Ucrania y Polonia se entraran las bases para resolver el conflicto comercial. Polonia pedía que el grano ucraniano pasara por su territorio, pero que no se vendiera en el país para no tirar los precios de los agricultores polacos. Cuando Alexis Cholov perdió su brazo derecho como médico voluntario en el frente de guerra del este de Ucrania, su carrera como cirujano acabó de inmediato. Pero gracias a un nuevo brazo biónico, pudo seguir trabajando en el sector sanitario. Y ahora es un especialista en rehabilitación que ayuda a otros amputados. Para mí es más fácil trabajar con amputados y creo que sienten el apoyo esencial. Como médico y como compañero de guerra, he seguido el mismo camino que ellos. El brazo biónico de Cholov fue fabricado por la startup ucraniana Sperbionic. Debido al fuerte aumento de la demanda de prótesis causado por las heridas en combate, ahora distribuye el 70% de sus productos en Ucrania. Su ayuda, puedes hacer cosas que nunca podrías hacer con un gancho. Puedes manipular objetos pequeños o atarte los cordones de los zapatos. Además, creo que una prótesis biónica tiene que ver con una mejor socialización. La devastadora invasión de Rusia en Ucrania ha creado una enorme necesidad de prótesis. Se estima que 20.000 ucranianos han sufrido amputaciones desde que comenzó la guerra en febrero de 2022. Belgrado vivió una noche cargada de protestas en las que miles de manifestantes exigieron una repetición electoral. La tensión fue en aumento durante la noche y se registraron escenas violentas. Cientos de seguidores de la oposición trataron de entrar por la fuerza en el ayuntamiento capitalino, llegando a romper los cristales de la puerta principal del edificio, en cuyo interior se encontraba una unidad de la policía antidisturbios, que respondió con gases lacrimógenos. Lo hemos señalado durante días. Hemos advertido durante días que se están preparando para esto, porque saben que la gente no quiere votar por ellos, porque saben que no podrán obtener la confianza del público. Llevamos días planteando lo que está pasando. Hay decenas de manifestantes detenidos, mientras que dos agentes de la policía resultaron heridos de gravedad. La oposición denuncia un presunto fraude electoral y exige desde hace una semana la repetición de las elecciones generales del pasado 17 de diciembre, en las que se impuso el partido del presidente Bucic. Una caravana de más de 10.000 migrantes partió el domingo de la frontera sur de México rumbo a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades y protección. Los miles de migrantes de 24 nacionalidades salieron caminando desde la ciudad fronteriza de Tapachula. Según el Centro de Dignificación Humana, esta caravana es la mayor del 2023. El grupo incluye 3.000 niños menores de 14 años. También hay mujeres embarazadas, personas con necesidades especiales y adultos mayores. El vuelo a India del avión con 303 pasajeros indios retenido en Francia por sospechas de tráfico de personas permanece pendiente de luz verde para el despegue por la negativa de una parte de los pasajeros a regresar a su país. Las autoridades francesas inmovilizaron el aparato bajo sospechas de que a bordo iban víctimas de trata de seres humanos. Dos de los pasajeros fueron detenidos y comparecen este lunes ante un tribunal francés bajo cargos relacionados con participación en una asociación delictiva y con la asistencia en el ingreso y permanencia irregular en el territorio nacional. La nieve y la lluvia no disuadieron a la gente. Y el domingo de Nochebuena por la mañana más de mil personas hicieron cola para acceder a la distribución de alimentos que hacen los seguidores en Hungría de Krishna en Budapest. Algunos llegaron a las 4 de la madrugada para asegurarse un sitio. A las 10 en punto, los primeros mil números ya tenían dueño. Cada año son más las familias y pensionistas que hacen cola. Vemos a padres con hijos, hay muchas familias rotas. Madres y padres crían a uno o dos niños. Y un plato de comida puede ser de gran ayuda. Según los voluntarios de la Organización Benéfica, las familias de clase media y los jubilados empobrecidos por pensiones insuficientes acuden cada vez más. Inflación, crisis energética y carestía de los alquileres hacen que cada vez más gente en toda Hungría necesite ayuda. Fuertes tormentas en Tailandia. Las lluvias torrenciales y constantes que azotan el sur de Tailandia durante los últimos dos días han causado graves perturbaciones en la vida de decenas de miles de personas, especialmente en las provincias de Naratihuat y Yala. El tráfico ferroviario y varias carreteras han quedado temporalmente interrumpidos. Muchos edificios están parcialmente sumergidos. Más de una docena de escuelas han sido cerradas y no volverán a abrir hasta que la situación se normalice. Dos ciudadanos búlgaros acusados de introducir 300 kilos de cocaína en Irlanda. La incautación se produjo el martes pasado en el puerto de Foyns, donde atracó el carguero de cereales Berila, de bandera maltesa. El registro policial del barco duró tres días. El valor estimado en calle de 300 kilos de cocaína es de unos 21 millones de euros. Los dos detenidos comparecieron ante el juzgado de Limerick. Aseguraron necesitar asistencia jurídica gratuita por falta de medios propios. En la ciudad de Guaral, en Perú, un policía disfrazado de Papá Noel irrumpió en el escondite de varias bandas de traficantes, dejando a los delincuentes tan sorprendidos que prácticamente no ofrecieron resistencia. No es la primera vez que la policía utiliza este truco. Gracias a los disfraces consiguen pasar desapercibidos y meterse en barrios donde investigan a los criminales sin levantar sospechas. Detuvieron a dos sospechosos y se incautaron de marihuana y cocaína. La Guardia Civil ha desarticulado en la Operación Nazaré al Clan de los Piturros, un histórico grupo gallego ligado al narcotráfico desde la década de los 80. Los agentes han detenido a nueve de sus integrantes, de los que cuatro fueron enviados este jueves a prisión por orden judicial. La operación se ha coordinado con la Interpol y la DEA. Los agentes se han incautado de dos toneladas de cocaína procedente de Colombia en un barco frente a las costas portuguesas y en varios edificios de Galicia. El servicio de correo sueco expone cartas a Papá Noel que se han conservado durante más de un siglo. La colección consta de más de 10.000 cartas. La más antigua data de la década de 1890. Las misivas llegan de todos los rincones del mundo en numerosos idiomas. El año pasado, el servicio postal sueco recibió unas 16.000 cartas con los deseos e ilusiones de los más pequeños. Cartas a las que intentan dar respuesta. El presidente de México, López Obrador, asistió a la inauguración del ferrocarril interoceánico, una ruta ferroviaria que pretende ser la alternativa al Canal de Panamá ante la saturación de este. AMLO hizo especial hincapié en que México no quiere competir con Panamá. Este proyecto tiene como objetivo reclamar la cuota de México en el comercio intercontinental entre Asia y Europa. El ferrocarril llevará trenes de pasajeros y mercancías desde el Golfo de México hasta el puerto de Salina Cruz, en el Pacífico. El recorrido es de unos 230 kilómetros y está previsto que el tiempo de viaje sea de tres horas. Hasta aquí el informativo especial por las fechas navideñas. Les deseamos lo mejor y que tengan una muy feliz Navidad. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!